Música Vamos a empezar a preparar las manos y comienzo empujando cutículas. Ahora voy a remover el brillo natural de la uña. Música Ahora voy a aplicar uñas artificiales. Música Ahora voy a cortar los tips del largo deseado. Música Y voy a estar cortando los bordes para darle forma a Coffin. Música Y ahora con lima 100-180 le voy a estar dando forma a las uñas. Música Ahora voy a limar la uña artificial hasta que sea al mismo nivel de la uña natural. Música Ahora vamos a aplicar el líquido número 1 que es el primer. Música Y ahora voy a aplicar la base líquido número 2 en la línea de conexión con el polvo cristal. Música Y continúo trabajando con el líquido número 2 y ahora lo voy a poner en el 75% de la uña con polvo cristal. Música Con el líquido número 2 voy a aplicar la segunda capa con el polvo cristal pero en el 98% de la uña. Música Y continúo trabajando con el líquido número 2 y el polvo cristal y voy a aplicar mi tercera capa. Música Música Desempolvo todas las uñas. Música Ahora aplico el líquido número 3 que es el activador. Música Música Ahora las voy a poner en el ventilador por 30 segundos. Música Ahora voy a limar la superficie de la uña para emparejarla. Música Música Ahora voy a utilizar el drill quitando todas las imperfecciones de los bordes. Y también voy a limar la superficie de la uña para emparejarla. Música Y ahora con el drill lima 180 le voy a estar pasando a todas las uñas para sacarle un poco de purosidad y el gel se adhiera al dipping. Música Música Ahora vamos a aplicar la primera capa de gel del color Tutti Frutti. Música 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 Y las voy a secar en el UV lamp por 2 minutos. Música Ahora voy a aplicar la segunda capa de gel y voy a continuar con el mismo color Tutti Frutti. Música 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 Y las dejo secar en el UV lamp por 2 minutos. Música Antes de aplicar mi gel de Top Coat voy a estar aplicando estos glitters de Martha Stewart del color terrón de azúcar. Música 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 Y ahora voy a aplicar la primera capa de gel top cold IVD. Y las dejo secar en el UV lamp por 2 minutos. Y voy a aplicar una segunda capa del gel IVD. Y las dejo secar en el UV lamp por 2 minutos. Y ahora voy a aplicar un aceite de cutículas. ¡Suscríbete al canal!